Hola, muy pero que muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el episodio 14 de Marvel's Spider-Man 2 Continuamos prácticamente donde lo dejamos en el anterior episodio, porque digo prácticamente, bueno, básicamente lo dejamos en una terraza que había ahí atrás Pero como era un sitio tremendamente feo para empezar, me he venido justo hasta aquí porque hay una vista mucho más bonita de la ciudad Y desde aquí vamos a continuar, avisaros que llevo unos días sin grabar, así que puede que esté un poquito paquete Por cierto, he desactivado lo de la muerte por caída porque lo tuve activado en el 12 más 1 y no sirvió absolutamente de nada Ya haré un vídeo especial cuando acabemos la serie intentando matarme de mil maneras, lo llamaré mil maneras de morir o algo así Como el programa aquel que había y bueno, intentaré liarla un poquito, ¿vale? Cuando acabemos la serie recordármelo y lo hago Una vez dicho esto, tenemos que ir, tenemos que ir hacia el punto que aparece en pantalla Que al parecer Miles está desaparecido y si no recuerdo mal nos llamó, ¿verdad? Nos llamó su madre Preocupada, preocupadísima por él y nada, pues vamos a ver si lo encontramos Miles, ¿dónde estás amigo? Vamos a ver si lo encontramos ¿Veis? Si hubiera habido ahí muerte por caída seguramente me hubiera estrellado estrepitosamente contra la pared del edificio No, seguro que está bien Pero llámame si lo ves por ahí Gracias, Theo Miles No Te he estado llamando Durante horas Y nada Sabes que Miles quería cazar a Lee Lo encontraré Veré en los espinos ¡Que lo encontraré! Eh, vamos a calmarnos Miles no deja de hablar de cómo ser el mejor Spiderman No del Insti, no de sus amigos Solo quiere ayudarte Ahora tienes que ayudar a Miles ¿Cómo he llegado aquí? Vale Vamos a ver si hay suerte ¿Estará soñando? No lo creo, ¿no? Este sitio está bien ¿No hay alguien más cerca? ¿No? No ha funcionado Tal vez otro sí lo haga Ha funcionado Ahora solo queda bloquear el resto Ah, vale Eso es He despejado un pequeño camino Perdón Pensé que tiene que ir por allí, tío Me estoy rayando Seguro que quepo por ahí Eh ¿Y cómo se supone que...? Vale Me ha costado, tío ¿Hola? Esto parece el castillo del Doctor Muerte o algo No, obviamente no lo va a ser ¿Estás siendo prisioneros? ¡Oh! ¡Hombre! ¿Estaba aquí? Vale Arriba y adelante Sí, sí Oye, tío ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo lanzar una telaraña? ¿Me tengo que ir a 5 kilómetros o qué? Ahora ¿Quién era el que me ha noqueado? ¿Y qué hay de Pity, MJ? Vale Es que he visto algo ahí Y he dicho Vamos a ver si me dejan interactuar No Por aquí el con cuidadito ¿Oís? ¿Oís? Así que yo soy el Spiderman pequeño Tiene yo también Pero creo que la respuesta es obvia Tranqui Mira, tiene un peluchito Oh, qué mono ¿No puedo soltarlo? Sería divertido, ¿no? Bueno Bueno, quería hacerlo en sigilo Pero al final Los pequeños son más rápidos Bueno, pues ha sido fácil Tecnología de Oscorp ¿Para qué la necesitan? A ver ¿Cómo se supone que abro esto? L1 Ahora Tenía que estar cerca, ¿vale? Tío Ya decía yo Digo Estoy haciendo lo que me piden ¿Qué? Esto es como un Resident Evil, ¿eh? ¿Qué? Ganky Te necesito, tío Bueno Pues a luchar, a luchar otra vez Ojo ¿Qué es esto? Vamos a luchar, cómo no ¿Veneno? Debo salir de aquí ¡Aliamos! Los generadores Tienen pinta de mover los ventiladores Mejor, pero no bien Vale ¿Qué es esta cosa? Tengo que encender los demás ¿Esto es lo demás? El techo Tiene que estar arriba Así, sí Uno más Vale Han comido Parece la única salida ¿Vosotros sabéis salir de aquí? Tú nunca saldrás de aquí Ya, eso me parece Eso ya lo veremos ¿Cómo se bloqueaba eso con el triángulo? El triángulo, no me acuerdo ahora, tío ¿Estabas justo a mi lado? ¡Evasión! ¡Corre! ¡Quieres! ¡Hacer que baje! ¡Hostia! ¿Y a qué viene tanta trampa? Prueba tu valida Para mí Vamos ¡Hacer de cañita a todos! ¡Toma ya! Reubica esto ¡Pura suerte! Vamos A acabar con todo rápidamente Ey, pero, pero, pero ¡Desatáscate, hombre! Oye, ¿no le...? A lo mejor hay una habilidad Es que no me acuerdo cómo era Para quitarle el escudo, tío Me tiene contento el perrito ya, eh Es que no se cansan nunca Estos tíos Vuestro jefe está tirando la casa Por la ventana, eh Siempre lo hace Vamos a cambiar esto Demuéstralos de que Se supone que lo he esquivado, ¿no? Oye, los del escudo, de verdad Son lo peor, tío En serio Madre de Dios ¡Qué rayada de combate! No dejaré que me de No me acuerdo, tío En serio No me acuerdo cómo quitarle el escudo A ver, a este sí que era ¡Oh, perdón! ¡Hala, qué rápido! Mantendré las distancias ¡Bien, hombre! ¡Objetivo fijado! ¡Dios, cómo me está rayando la cámara, tío! ¡Dios! ¡Oba! Ahora sí ¿No faltaba otro? Pues ya están todos Juraría que faltaba otro detrás ¿Cómo se le quita el escudo a esos tíos? No me acuerdo Este sitio es eterno ¿Y si los cazadores conocen mi identidad? ¿Y si me quitaron la máscara? ¿Y si... ¿Me oyes ahora? ¡Ostras! Por favor Lo habrán Bloqueado ¿Habrán cogido? ¿Habrán cogido a mamá? ¡Ah! ¡Más cazadores! ¡Oh! Kriben cree que este será el definitivo Me pregunto si tendrá razón ¡Qué mal ser tú! ¡Hola! Esto me encanta, tío Esta forma de... De ocuparte de ellos Vale, los que quedan están en el otro lado Obvio, ¿no? ¿No queda...? ¡Ah, ostras, Pedrín! Perdonadme Y no te despiertes Han estado espiando a Pi Ahora sí que están todos, ¿no? Esto sí que mola, tío Poder eliminar a la gente así A los enemigos Sueño con mis últimos momentos Mi cuerpo yaciente bajo el cielo de mis ancestros En un campo fertilizado con sus fracasos Sus lágrimas caen desde las estrellas mientras me consume el fuego Pues he hecho lo que ellos no pudieron Solo un igual puede probar mi último aliento Y podrá enviar mi alma a las profundidades del infierno Muy bonito y profundo, sí señor ¿Y ahora qué hacemos? Podría atravesar la puerta Pero haría mucho ruido Quizá haya otra manera Bueno Hay un huequito por ahí, ¿no? ¿A qué me pillan? Tienes mala cara Lo he servido de vista ¡Es la joven araña! ¿Es la joven? ¡Atención! ¡Veníamos el momento de... ¡Repartir tortas! ¡Sabía yo que iban a venir aquí mazo! Pero eso no se puede bloquear o qué, tío Bueno, el más tocho de todos creo que no Pero... ¡Ostras! Con el EU, ¿no? Obviamente Dios, qué pesados son, tío De verdad, me da una rabia que flipas Cuando estás luchando contra uno gordo Un tocho Y que esté El típico pequeñito Que es insignificante Dando por saco Venga Menos mal, tío Es que no veas, ¿eh? L1, triángulo Es que nada No los esquivas Esas físicas son un poco raras Hay que reconocerlo Oye, aquí no estudiamos ya Eso parece una salida He de averiguar por qué Kraven me ha traído aquí Solo tengo que salir de aquí y llamar a Spiderman A ver si está bien Cariamos Vale ¿Qué está pasando? ¡Ostras! Esto es... Vale Qué guapo, ¿no? Esto Es una arena Un coliseo de lucha Ok No hay escapatoria Lo he intentado Te esperaba más pronto ¿Dónde queda la energía de los jóvenes, eh? Luchad A muerte Porque te lo digas Bueno, empezarán a luchar Luego se unirán Y lucharán contra él O algo así Ya me he cansado de pelear Contra debiluchos Demuestra que mereces mi vida Entiendo que quieras matarme Pero no puedo dejar que lo hagan ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? ¡No moriré como el hombre que fui! No puedes escapar de lo que hiciste Los demonios internos El aliento del diablo El atentado del ayuntamiento ¡No me mentes mis pecados! ¡Qué es lo que digas! ¡No tienes ni idea! ¡Cuidado! ¿Dónde está tu bestia? ¿Te ha traído aquí Craven? ¿O ha sido algo voluntario? ¡Ahórrate el complejo de superioridad! ¡Los dos estamos en esto! Parece que la Carven no te ha cambiado en absoluto ¡Te equivocas! ¡No! Él despierta a los días Tú en él ¡Muéstrame más! Así me pilla ¡Nunca me derrotarás! ¡Fiderman no mata! ¡Nunca has luchado contra este! Bueno ¡Ostras! ¡Qué rápido! Necesito una abertura ¡El poder del I! ¡Bloquea el mío! ¿Habrá que repetir esto dos veces más? ¡Dame una oportunidad! ¡Sí! ¡De vuelta con el veneno! ¡Eso es! ¡Ahora usa toda tu fuerza! ¡Qué veneno! Quizá mis poderes de veneno sirvan de algo ¿Sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? Lo que te hiciera en el pasado Nunca fue personal Seguro que para ti no lo fue ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste ¡Basta de cuervos! ¡No dejes que tu presa se acerque demasiado araña! ¡Sí! ¡Ahí está! Oye tío Me como todos los golpes Es como esquivo eso tío Es que te hacen 80.000 ataques Ahora pon el X Luego pon el E1 Luego pon el cuadrado Luego pon el... Al final tío te rayan El cerebro que flipas Vale Creo que soy un paquete No hace falta que me dediquéis en los comentarios Yo os he dicho que llevo días sin jugar Con lo cual Súmale la falta de práctica Sí, sí Los ataques pesados Ya sabemos Cómo se bloquean Pero si yo toco el L1 y el X Tío Y no me curo ¿Qué hago? Y tiene 4 kilómetros de vida el tío Pues normal tío Cómo lo voy a... ¡Qué decepción! ¡Qué adiós! ¡No es más que los precios! ¡No! ¡No te muevas tú! ¡Muerte ya macho! Otra vez la vuelta A subir toda la barra de vida entera Tío ¡No lo pierdas de mí! ¡Qué injusticia! ¡Te llevará a lo que es tuyo! Pues nada Lleva aquí Y colgándome Mientras me sirva ¿no? ¿Qué te cansarás? Mi poder de veneno Podría cargárselo ¡No quiero tener que matarte! ¡Vaya! Quizás sí que has cambiado ¡Basta de cuerpos! ¡Bua tío! ¡Qué difícil rayada de combate! ¡En serio! ¡Bua tío! ¡Ah! Pensé que podría rematar ¡No! ¿En serio? ¿Me dicen lo de saltar? Bueno Si yo no lo supiera Me frustra un poco a veces ¿eh? En los combates estos ¡Que sí! ¡Que es fácil esquivar! ¡Que ya lo sé! Nada L1 EX Nada No, no, no Tío No hay forma Y al final Me matará Y tendría que repetir El combate Entero Y me voy a caurear Vamos Ya está, ¿no? Saltar Vale, muy bien Esta será la última vez Que le hagas daño a alguien Eres un cliché Al menos hay un hombre Tras la parte Eres un cliché No sabes nada Sobre mí A ver si carga El poder del veneno Dichoso Y puedo Hundirlo Madre mía, tío Combate más rollaco Tío ¿En serio? Más combate, tío Tengo que mantener la cabeza fría En realidad no estoy aquí Nada de esto es real ¿Qué es más real Que el miedo? ¿Qué me estás haciendo? Miro dentro de tu alma Veo a un niño Que tiene miedo De quedarse solo De fallarle a su familia Sigue hablando No te escaparás de mí No puedes Hacerme daño Todo el mundo Tiene un límite Hasta Spiderman Solo es cuestión De encontrarlo Y tengo todo el tiempo Del mundo Para descubrir el tuyo Tiene todo el tiempo No, ¿Cómo era la canción aquella De Coneid? Que el mundo entero Esos manos Tiene todo Vamos a ver Esos manos Tiene el mundo Entero Madre mía Willy Eres fuerte Pero nadie Es más fuerte Que sí mismo Uy Aquí me ha ido Basta Lee Opa ¿Dónde está? Miles ¿Pit? No lo entiendes A ver Lo entité Intenté enseñarte Compartirte Mientras no vengan Tíos de estos con el scud Te llamas Miles ¿Quién eres de verdad? Miles Baja aquí Lee Andemos un poco más Enfréntate a mí ¿Quieres acabar con esto? Pues luchemos ¿Qué leches, Miles? Sé que eres tú, Lee Sí, claro que sí Siempre estoy aquí para ti Lo hago todo por ti No te escucho Ya, no me sorprende que digas eso Porque tú eres lo único que importa, ¿verdad? No haces más que pedir Me pones en peligro a mí Me pones en peligro a Hailey Y todo porque Te recibimos a cambio Yo Lo sé esto y Nos dejas atrás Es Gran poder conlleva una gran responsabilidad Lo acabamos como fin Ganky Ganky Sé que dije que no era culpa tuya Pero Supongo que me dabas pena No quería que te sintieras responsable Sobre todo después de No Sobre todo después de que tu pa... ¡Cállate! Esto me recuerda a Batman Arkham A un momento determinado Que lo luchamos con Jokers ¿Se acordáis? Si habéis jugado o habéis visto mis series Sabréis a lo que me refiero Que no paran de salir Jokers Y Jokers Y Jokers Mi hijo Mi hijo ¿Dónde estás? ¡No! Estoy aquí, mamá No puedo seguir así, Miles Nunca estás en casa Siempre estás en peligro Lo sé Vas a conseguir que te maten Pero no ¿Y entonces qué? No puedes ganar, Miles Nunca debí dejar que lo intentaras Solo ha conseguido que me sienta más sola Y ponerme más en peligro No Quiero protegerte Y lo haré Eso ya lo he oído Va en serio No, de ti El día que él murió ¡Mamá! Tu padre me dijo Esa misma manera Que todo lo que hacía ¡No! ¡No, no, no! Miles, por favor Te quiero Ya es suficiente, Lee No, Miles ¡He dicho que es suficiente! Tienes razón Es más que suficiente Tengo todo lo que necesito Para De una vez ¿Papá? ¿Qué tal, Grandullón? Cómo me alegro de verte Han cambiado muchas cosas Desde que me fui Te has convertido en todo un héroe Pero no podría haberte salvado Ni a fin Si Spiderman No puede proteger a todo el mundo ¿Quién lo hará? Anda, venga Eres más que simplemente Spiderman Puedes intentar esconderte Tras esa máscara Pero yo sé quién eres de verdad Y por lo que luchas He estado observándote ¿En serio? Y me duele ¿Qué has sido del chico al que críe? Eres un cobarde Una mancha En nuestra familia No lo dices en serio Sí, sí O como todos Eres un fracasado, Miles Y siempre lo serás No Tú nunca dirías eso ¿Eso está pensando yo? No Ahora de darse lo ha vencido Ríndete, Miles No Ríndete De eso nada Ríndete Ríndete No Se acabó, Lee No pienso seguir con esto ¿Quieres saber quién soy? Soy el chaval a cuyo padre mataste en el ayuntamiento Murió porque decidiste que tus problemas Eran más importantes que la vida de toda esa gente Jefferson Davis era un héroe que salvó a la gente de ti No 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 voy a escucharte más. Perder a mi padre. No es lo que me está frenando. Yo era el que hacía eso. Pero eso acabó. Larguito el combatito, pero muy interesante a nivel narrativo la parte final. Márcate un Karate Kid. Cuando salgas, busca a Spiderman. No permitáis que escapen. No hay escapatoria. Vaya visión, ¿eh? Larguita. 35 minutos, ¿eh? Trofeo ganado. Otro camino. Subes de nivel. Claro. Está a Torrella ahora pensando. Claro, como ha aparecido de golpe aquí del salto de Peter. Está ocupado, dice. Oye, tío, ¿qué pasa? ¿Que no puedo colgarme de ahí arriba o qué? Madre mía. Pues me quedo aquí. Me voy a ese edificio. Vamos a ir a un sitio un poquito más alto. Para tener unas buenas vistas de la zona. Obviamente no vamos a iniciar otra misión porque para lo que queda de capítulo no daría tiempo a acabarla. Y para no dejaros con las ganas a mitad, pues lo dejaremos por aquí. Y las vistas. No sé cuánto quedará de juego. ¿Cuánto llevamos? 14 capítulos. ¿Escuchemos el vlog? ¿Tolerantes y haters de Danica? Tengo unos días. Y son oscuras. Han visto a Spider-Man directamente aterrorizando un barrio de Queens. Un testigo de la zona cuenta que se movía como algo salido de una pesadilla. Mirad, los cazadores son malos. En serio. ¿Pero un Spider-Man poseído? Eso ya es una catástrofe. Y aún peor. ¿El otro Spider-Man desaparecido en combate? Tengo los comentarios. Como Chuck Norris. Contadnos lo que sepáis. Cualquier avistamiento del joven Spider-Man. Quiero saberlo. Tiene que estar bien. Bueno, eso del coleccionado lo dejamos para atrás. Lo que os comentaba es que por un segundo he dicho. Ostras, pero si Miles se supone que se ha quedado ahí atrapado. Claro, era Peter. Como lleva el traje negro me he rayado. Que flipas. Pero bueno, que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el episodio. Como siempre, ha sido un gran capítulo. Aunque el combate me ha rayado un poco en la parte principal. Porque era como muy... Repetir la misma mecánica y viene ahí otra vez. Pero bueno, lo que hay. En general, el capítulo a nivel narrativo me ha parecido genial. Brutalísimo. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Como siempre, si así ha sido, podéis apoyar. Dejando vuestro like en el vídeo. Podéis compartir con amigos. Podéis apoyarme en redes sociales. Un retweet, un reposte en Twitter. Un corazoncito, un comentario. Me ayudan y me dan la vida. Y me motivan un montonazo. Y poco más. Nos vemos mañana en el siguiente episodio. No os lo perdáis. Adiós.